Esto que siento por ti Es tan fino, es tan puro como el agua De un manantial Lo que siento aquí en mi pecho por ti Lo dedico por completo al Dios del cielo Tú eres lo mejor de mí Dime corazón ¿Qué sientes tú por mí? Confieso que sin ti no tengo nada Porque eres todo para mí Dime por favor que debo hacer Para que estés siempre junto a mí Tú eres el amor de mi vida Tú eres a quien yo necesito ¿Quién iba a saber? ¿Qué serías tú? El ángel que da luz a mis días Permíteme entrar en tu corazón Te juro que jamás te haré daño Pues mir, caray Entras en mi corazón Sin tocarme cambias todo Te vuelves mi mayor ilusión Estoy enamorado de ti Te lo puedo asegurar Tú eres mi música y mi mejor canción Y quiero saber ¿Qué sientes tú por mí? Tú eres el amor de mi vida Tú eres a quien yo necesito ¿Quién iba a saber? ¿Qué serías tú? El ángel que da luz a mis días Permíteme entrar en tu corazón Te juro que jamás te haré daño Tú eres el amor de mi vida Tú eres a quien yo necesito ¿Quién iba a saber? ¿Qué serías tú? El ángel que da luz a mis días Permíteme entrar en tu corazón Te juro que jamás te haré daño